Esto no es radio por 99. Y este martes conspirativo es reiterativo, lo hemos hecho varias veces, varias veces se ha hablado sobre este tema, pero ya por fin se liberan los documentos de un tema favorito de mí. Hoy se lo voy a dejar a ellos dos, que nos aclaren el tema de la fiesta. ¿Tú fuiste? No. Respondiste rápido ahí. ¿Por qué la pregunta? ¿Tú fuiste? Ni de relajo. Me encantó lo que hizo Richie Gervais en los Golden Globes. Brillante. Que dijo, ¿por qué es amigo de todos ustedes? Eso lo digo hace mucho. Es amigo de todos ustedes, ustedes todos han ido a su casa, han ido a su fiesta, han ido a su coro, se han tirado fotos con él. Claro, hay que hacer la salvedad de que el tú ir a una fiesta, el tú tirarte una foto con alguien, no implica que tú hiciste todas las cosas. Sí, pero si tú vas todos los días, todos los meses. Aunque tú me mandaste una foto ahorita. Ah, bueno. Vamos, efectivamente, este tema incluso, yo lo dije aquí mismo en este programa, hace más de un año, cuando empezaron las jugaciones, recuerden el rey que se hizo en Mara Lago, y por qué no el FBI allanó a Trump en su casa, por unos documentos que estaban escritos a mano, y por qué el FBI no ha allanado a todos los clientes que participaron en las fiestas de Epstein, y que por cierto, mucha gente no sabe, ya salió confirmado hoy justamente, esta mañana, salió confirmado ya en el Washington Journal, en el Street Journal, de que E-Line, que es la mente maestra, Jeffrey Einstein era la cara, pero la mente maestra, E-Line Maxwell, tenía grabaciones, y el FBI llegó a allanar más de mil horas de videos en la isla. Entonces, no, no, pues no se casaba. La amiga, la amiga. Era su compañera, su compañera de vida, porque realmente, realmente lo que se manejaba es que en un momento dado, ya ellos dejaron de ser pareja, pero ella era su madame, ella era su íntimiza. ¿Quién es Jeffrey Einstein y la famosa isla? Recuerden que aquí mismo también lo hablamos, de cómo este señor es una cárcel de más semiseguridad, el día que se suicida, justamente, El día que lo suicidaron. Las cámaras del central y de su celda estaban dañadas, y el sistema de redundancia energético, que es una planta interna, tampoco entró en funcionamiento, por obra y gracia del Espíritu Santo, y amaneció el muerto de este señor. Que ya su hermano, Mark Hastings, en una entrevista durísima, que hizo con Tucker Carlson el día de ayer, o antes de ayer, refirió de que cuando fue a buscar alcohol por la morgue, era inconsistente las heridas, con el informe de autopsia, y supuestamente el ahorcamiento. Pero vamos a ver quién era Jeffrey Einstein. Este señor, que era un nobody, era un tipo que en el mundo de Walsh y en la finanza, no era nadie, era un broker de segunda categoría, o sea, que vendía acciones al detalle, y conoce, se hace por relaciones, que principalmente que Elaine lo junta con el dueño de Victoria's Secret, que es un viejo magnate, dueño de una marca más importante del mundo, y él empieza a invertirle a este, pero ya se sabe, y hay dos documentales que les recomiendo, de los dos capítulos, tanto el de Geline Maxwell como el de Jeffrey, y se llama Filthy Rich Booker, ya se sabe de que este señor era extorsionado por Jeffrey, porque tenía relaciones homosexuales con él, que por cierto, como Ariel y yo discutíamos fuera del aire, que tú puedes tener relaciones con un hombre y no ser necesariamente homosexual, quizás era el caso de él, y entonces lo extorsionaba a este viejo, y le llegó a quitar casi... Al de Victoria's Secret, que le llegó a quitar en Miss London, o sea, en dinero invertido, supuestamente perdido, más de 3 mil millones de dólares, en ese momento... Perdón, él le estaba invirtiendo para qué a Einstein? No, no, él le hacía broker al de Victoria's Secret, pero ese era el esquema de financiamiento a la extorsión, porque no te vas a decir, te voy a pagar 100 millones para que no diga que yo tuve acceso contigo, sino que, ay, inviérteme esto, dame tu cuenta. Y así la imagen de él crece y se fortalece. Y así es, no, Einstein entonces llega con Geline Maxwell, que es nada más y nada menos la hija de Robert Maxwell, una de las gentes más poderosas de Inglaterra, que son incluso amigos de la nobleza, jugaban polo junto con el rey, y gente de la más alta fina de estrato social, y Geline enamorada de Jeffrey, que le empieza a presentar, porque Jeffrey era un tipo antisocial, no era muy sociable, pero Geline era la socialista que le dice, mira, este es fulano, consigamos conseguir esta cuenta, conseguir esto, y Geline empieza a hacer unas fiestas, no en la isla, en el apartamento en Brooklyn, un apartamentazo, y empieza a invitar gente, clientes y amigas, y amigas en ese momento, muchachitas jóvenes, 20, 21 años, para acomodar las fiestas, le pagaban todo, y de ahí Jeffrey Einstein fue sacando información, de muchos de los clientes, que decían, ah, pero esto, metió un cuerno sin querer, te dijes, ay, mi mujer no se puede enterar, consígueme esta cuenta, ay, sí, porque hay unos videos, pero yo borro los videos a la cámara, y empezó a hacer dinero extorsionando, se hace tan grande, que consigue una isla, fuera de la jurisdicción norteamericana, que es la famosa, el pedo island, como le dicen, y en esa isla, entonces se encarga ya de, evolucionar las fiestas, al punto, de que, no, ya las fiestas no eran de 21 años, están extendidas, y el, el esquema de participación era, yo te llevo la primera vez, tú bueno, 18 años, la segunda vez, 17, iban bajando cada edad, iba gente, también más poderosa cada vez, pero con la salvedad, de que, esta señora Guilaine Maxwell, la había instalado cámaras secretas, y tenía, el flight lock original a mano, porque, parte de lo que te vendía, es que, nadie te ha registrado, aquí somos los ellos nosotros, aquí, olvídate, y la condición era, tú tenías que ir en el Lolita Express, tú no podías llegar en tu helicóptero privado, llegar en mi avión privado, tenías que ir en el avión de él, Lolita Express, oye el nombre Ariel, Lolita Express, ese es el nombre, la simbología, recuerden que ahí sale incluso, para que usted sepa, quiero preguntarte, algo sencillo, tú dices que está fuera de la jurisdicción norteamericana, a qué país pertenece a la isla, es, creo que son BBI, creo que es BBI, pero, en el esquema de participación de la isla, de él, está fuera, de como quien dice, de lo que es, en sí, jurisdicción penal norteamericana, por eso, cuando el FBI hace el rey, después de eso, tiene que pedir una orden especial, que por cierto, cuando el FBI, ya era, porque, es un secreto, todo el mundo lo sabía, yo creía que eran intocables, todo el mundo lo sabía, señores, hasta la realeza británica, como el príncipe Andrew, tuvo que abdicar, a su tutoralidad, o su opción al trono, por esa situación, y por Virginia Giffey, por eso, por eso, los simpsons lo pudieron poner en sí, porque todo el mundo lo sabía, todo el mundo, la isla, la isla se encuentra localizada, en Little St. James, exacto, que sucede, este avión, de Lolita Express, pertenece a Virgin Islands, si, una BBI, por eso, era BBI, son, Virgin Islands, que pasa, este avión de Lolita Express, era el que se utilizaba, porque tu podías llegar a Miami, pero tenías que irte en el avión de él, y ahí que hacía G-Lane, el registro, y sin pasaporte, sin nada, simplemente, tu plano, este avión está al día, y lo ponen por tiempo, tu llegaste a tal fecha, tal fecha llegó, volvió a tal fecha, volvió a tal fecha, y ya tenías registro a mano, con eso, llegaron a estar personas, de la categoría, como dije, el príncipe Andrew, Robin Bainston salió ahora, que Branson, el de BG Records, salió ahora, que está grabado, teniendo sexo también, con otras muchachas ahí, y la condición antes de esto, porque tu día una isla, tenés sexo, quizás no es malo, pero todas menores de edad, niñas hasta de 14 años, que ahí viene la relación, con República Dominicana, y con la isla de Orchilla, en Venezuela, parte de muchos menores, que se llaman allá, que eran mayoría, en condiciones de vulnerabilidad, porque esos niños, no en Estados Unidos, que los sacaban, empezaron en la casa del MIA, pero después, la de Miami, que es una red, de que tú seas amiga, traes una amiguita, si la traes más joven, te doy 100 a ti, te doy 300 a ti, por cada joven que tú traes, te pago 500 a ti, y en el caso de Bill es peor, porque he likes them young, o sea, es muy joven, y recuerden, Castrol le pregunta, ven acá, y cuál es el problema con este, que bueno, le gustan jóvenes, pero demasiado jóvenes, porque le gustan demasiado jóvenes, ¿qué sucede? Este señor, llega un momento que, es decir, no adolescentes, niñas, reclutaba y buscaba, y entonces aquí, recuerden que en el año 2010, agarran a Maggie Moyes, que es la secretaria directa, asistente personal de Hillary Clinton, con 26 niños haitianos, en la frontera, para llevárselos, supuestamente, a un orfanato norteamericano, porque estaban huérfanos, por el terremoto, y los padres de esos niños estaban vivos, y la denuncia, la agarran a la frontera, y la CIA envía aquí, un agente especial, que la sacó a ella, en un avión, ese caso nunca se volvió a hablar, en el 2010, en el 2010, a él lo dejan preso, el agente, me reservo el nombre, porque es un tipo que trabaja, en Centroamérica, todo el mundo sabe quién es, un tipo muy duro, el tipo duró un mes preso aquí, la sacó a ella, y lo sacaron a él, y más nunca se volvió a hablar de ese caso, Maggie Moyes, el asistente de Hillary Clinton, ¿qué sucede? Hillary también participó en la isla, ya esta lista revelada, que recuerden, lo dije, este caso, tiene el subgéneris, porque vean como nos tocó, para estar por ese lado, esta lista revelada, no son todos todavía ahí, faltan más nombres, que van a ser full disclosure, y, tras la muerte de este, la corte, a raíz de los abogados, y de los propios fiscales, porque miren, los propios fiscales, le dijeron, no, 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 no revelé esos nombres, hicieron un Seelman, la corte ordenó el sello, para que no se supieran los nombres, que estaban ahí involucrados, y se manejaban, el tema de John Doe, John Doe 1, John Doe 2, John Doe 3, y, ya se revelaron, se le puso el alias, para los nombres, porque el mismo fiscal, y, 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 todavía faltan algunos ahí, todavía. Bueno, creo que falta mucho, y yo voy a dar, a partir del 20 de enero, vamos a decir, dos dominicanos, de prominentes, ¿y por qué venido de enero? Porque se, se sabe quiénes son, pero hasta que nos saquen la lista, para que nos digan que fue uno que lo dijo alante, vamos a esperar a que salga la lista, ¿tú? No, no, ¿tú también sabes? ¿todo el mundo sabe? Hay dos dominicanos. No, 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 yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé quién es, yo no sé nada. Y hay uno, bueno, amigo, bueno, ahí se va a saber, a partir del 20 de enero, que reitero, como dijo Ariel en la aclaración, el hecho de tú ir a participar en un evento de esos, no te hace participar de lo mismo ahora, si tú vas 30, 50, 70 veces, como fue Bill Clinton, que la encontraron en el FBI, cuando hizo el raid, encontró una, una pintura, la famosa pintura de Bill Clinton, en un vestido azul, con zapatos rojos, que en simbología, eh, ese es un tema de pedagogía, con el tema de los zapatos rojos, y recuerden que también encontraron, en esa misma isla, el cuadro de George Bush, jugando, con los avioncitos de papel, y las dos torres destruidas, es un cuadro que tú dices, y esta verdad es tan excéntrica, que locura, búsquenlo, George Bush, eh, Aston Island Picture, para que ustedes vean, a George Bush jugando como un niño, y con las dos torres, tumbándola, y Bill Clinton en un vestido rojo, en un sillón, con los zapatos rojos, puestos ahí, y, recuerden que a las muchachas, y parte de las que sufrieron eso, Virginia Jeffrey y otras, incluso, la amenazaron de muerte, se tuvieron que esconder, Jeffrey tuvo que esconderlas, porque le iban a matar, y hasta porque se negaron a recetar el dinero, en ese momento, muchas de ellas, sí, por presión, pero, reitero, ese es el caso más emblemático, que puede socavar, prácticamente los cimientos, porque todo el mundo político, de entretenimiento, financiero, y económico, mundial, de la élite, habían participado, en esas actividades, y, como tú bien dijiste, lo de Ricky Gervais, se lo dijo hace un tiempo, sus caras, y no solamente eso, con lo de Weinstein, amigo de Oprah, que Oprah también fue a la isla, Will Smith fue a la isla, Kevin Spacey fue a la isla, gente que tú dices, hasta Stephen Hawking, apareció que fue a la isla, imagínense ustedes, eso que tú dijiste, del retrato de Clinton, en la pareja, de Epstein, eso, es una forma también, de Epstein decir a Clinton, I own you, yo te tengo, no es casualidad, que amanece, Epstein muerto, desde la nada, otro más en la lista de Hillary, pero, eso no es la parte de mi comentario, yo quiero que el público, tome conciencia, de lo que voy a decir ahora, toda esta abominación, que ha sucedido con Epstein, pertenece a una parte, del poder político ideológico, exclusivamente a una parte, del poder político ideológico, que es, en el caso de Estados Unidos, demócrata, pero va más allá de Estados Unidos, porque aquí hay intereses, y figuras globales, y mundiales, todos de la izquierda, de todos los partidos, de todos los países, todos, absolutamente todos, pero me pueden decir, bueno, pero vimos algunas figuras en la lista, algunas personas en la lista, que son de derechas, es lo primero, que un comunista me va a decir, un inquietito va a decir, ah, pero ahí hay gente de derecha también, está Trump, está el Papa Juan Pablo II, Bush, etcétera, sucede, que cada una de esas figuras, de derechas real, estamos sacando a los centristas, traicionados, que han tan sonado a la derecha, como el caso de Bush, y el caso de Jorovitz, el abogado, no, exacto, están exculpados formalmente, Trump, formalmente, está totalmente exculpado, no fue, y de hecho, fue tan así, que históricamente, en el 2005, 2007, no solamente lo denunció, cuando se enteró, le prohibió la entrada a Mar-a-Lago, no solamente se le cuenta, ay verdad, el dominicano, ay que buen dato, recuerden esto, el dominicano, que fue fiscal, del caso de Einstein, en Miami, cuando Trump lo denuncia en Mar-a-Lago, luego, el partido demócrata, Tom Perez, creo que se llama, Tom Perez, lo nombra, ministro de trabajo, cuando lo absuelve a Einstein, en Estados Unidos, bueno, que así como aclaraste lo de Trump, si a esa nos vamos, Juan Pablo II, debería estar en todos los casos, de corrupción, de República Dominicana, porque la mayoría de los corruptos, aquí tienen una foto con el Papa, exactamente, iba ahí, porque, eso se llama, ensuciado un expediente, porque, a qué venía el caso, exactamente, es decir, Juan Pablo II, está en el expediente, de inmediatamente, todos los periódicos, publicaron eso, aquí hay gente, claro, se sabe, porque ellos son así, de pedófilos, exactamente, ahí simplemente, había una foto, de, cómo se llama, la tipa esta, de Ghislaine Maxwell, que fue al Vaticano, un lunes, usted fue un lunes, y tiene una foto con el Papa, exactamente, tranquilamente, si él tiene una audiencia, ninguna figura de derecha, real, tiene culpabilidad, en el caso de Epstein, ninguna, igualmente, como tú dijiste del Papa, fue una foto que tiraron, de, que fue, nada que ver con Epstein, ¿por qué hicieron eso? porque igualmente, los medios de comunicación, mayoritariamente, con excepción a pocos, como Newsmax, Fox News, y Fox News a media, Fox News a media, porque Mordor, lo tienen callado, también, tienen intereses partidarios, de izquierda, y por eso, meten, hacen estas estrategias, cramchistas, de ensuciar, al otro lado, como es de notar, pero no solamente, es el hecho, de que todas las demás figuras, fueron de izquierdas, como por ejemplo, uno que, bueno, Clinton, siendo el principal, que fue la figura líder, del partido de izquierda, del partido demócrata, de izquierda, pero no solamente Clinton, sino también, otras figuras de izquierda, como todos los artistas, que salieron, que son todos de izquierda, como la misma Oprah, que también es de izquierda, como el mismo Hawking, Stephen Hawking, que a pesar de ese físico, si tenía simpatía, ideológica con la izquierda, como el Prince Andrew, que la gente diría, pero el príncipe, son monarquías, eso es normalmente de derecha, ese príncipe, no es nada de derecha, ese príncipe, es públicamente de izquierda, igual que el progre de Henry, son públicamente, agendas 20-30 de izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, espérate, 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 lo de Hawking, también hay que hacer la misma defensa, porque yo no creo que él haya ido, lo llevaron. ¡Ah! 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 No, y que ahora, y estoy seguro de que no intimó con nadie. No, pero hay una referencia. Pero puede, él puede, no sabemos, no podemos saber la, la percibiosidad. Bueno, puede ser que hizo oral, en la declaración no, le hicieron que le hacía arousal, le hacía arousal, o sea que, él era un pimp, Tom, le gustaba mirar, y específicamente. Y le escribía, uy, le gustaba, enanos, supuestamente eran enanitos. Diablo, mami. Bueno, pero si es un, los Simpsons hicieron una. Si puede ser físico, puede hacer una cosa. yo no creo que ese hombre, haya tocado una tecla. Pero hermano, en esa isla. ¿Y quién iba a decir, quién iba a decir que Oprah, Oprah, participando en esa isla? Que Hillary, que hay videos de Hillary, que supuestamente, con mujeres, porque Hillary se refiere, que es lesbiana, y que ella participaba. She liked the young, too. Parece que sí, que le gustaba young. Incluso, parte del esquema, que a Bill lo tenés agarrado, económicamente, con Einstein, y con el apoyo a Hillary, para Hillary mantenerse con él, a raíz de todo lo que pasó. Hablando de Hillary, señores, también, no lo voy a decir aquí, porque como no es 100% comprobado, yo no digo cosas que no tienen evidencia empírica, pero vean lo que sacó Wikileaks de Hillary hace unos años. Vean lo perverso que se parece que es Hillary, tentativamente, ¿verdad? Porque yo no hablo de lo que no está comprobado. Pero volviendo al tema, no solamente es que todas las personalidades son de izquierda y pertenecen a partidos de izquierda en todo el mundo, sino que también esto coincide con la agenda de izquierda global en todos los países, como por ejemplo, expandir la ideología de género y la agenda LGTB+, infinito, a otras nuevas orientaciones sexuales, que no son ni siquiera orientaciones sexuales, son filias, como la pedofilia, como la necrofila, que es con muertos. Y ya quiere cambiar el término de no pedofilia a MAPS, que son minor attract person. ¿Qué es lo que iba a decir? Que el término pedofilia es una referencia condenativa y estigmatizante a personas que son atraídas. Incriminante. Si tú lo ha traído por un menor, ¿qué tal tú eres? Pedofilia es cuando el victimario es católico. Exacto. Ya, exacto. Si no, tú eres MAPS. Incluso hay tech talks que están hablando ya de que tenemos que referir como minor attract person porque no se puede ver como una filia, sino que es una atracción que tú no quizás puedes conjugar, pero no es mala. Pero hermano, se ha traído por un menor de edad, uno tiene que ir al médico a revisarse. Entonces quieren normalizar eso de que, por eso, el término pedofilia es tan importante porque le gustan a la élite, hermano. Es una locura. Pero no se queda ya todavía. O sea, no es solamente que todas las personalidades son de izquierda y que coincide con esa agenda de la izquierda, sino también que coincide con otra agenda de la izquierda que se llama la inmigración ilegal masiva y las fronteras abiertas. Porque, como bien muestra la película y documentada de Sauna of Freedom, de Sonido de Libertad, niño vulnerable, papá. Este esquema viene, como tú mencionaste también, que viene de Venezuela. Y la ochilla, que agarraban a los niños ahí, se lo llevan a su mano. Esto viene precisamente con la frontera abierta, incluso con complicidad del Estado de Izquierda actualmente americano. Los niños no llegaban solo a la isla. ¿Cómo iban a llegar a la isla? Nadando. Que pasan por la frontera ilegalmente con las mafias de Trasta de Niños y lo coordinan con lo que se llaman los sponsors. En este caso, los sponsors es la burocracia de Epstein y toda la figura de izquierda. O sea que, primero, personalidad de izquierda. Segundo, agenda izquierda de la ETV infinita, incluyendo MAPS, Attracted Persons, a menores. Después, agenda inmigración ilegal masiva, que es lo Exponent of Freedom. Y lo peor es lo que pasaba después. MAPS se llama. MAPS, eso es lo que Juan del Franco. Más o menos, sí. Tú estás ácido hoy. Pero mira, eso que dice Fernando, hay que referirlo de que esos niños, no era la violación nada más. Después de la violación, ¿dónde devolvían los niños? ¿O qué pasaba con ellos? Y vemos que la izquierda también en todos los países está promoviendo esto. El caso de Irene Montero en España. Eso no es el diablo. Y no solamente el caso de Irene Montero en España, sino, no voy a terminar así de otros casos, pero ya en todos los países esto está tendencia con muchos casos. Pero para terminar ya el análisis, ¿por qué? Que es la pregunta muy importante. ¿Por qué la izquierda tiene esta obsesión ahora de esta nueva agenda de la pedofilia? Igual como la tiene de la promiscuidad, igual como la tiene de la... Inversalización de menores. Señores, todo aquella cuestión, todo, que crea caos, que crea división, desintegración familiar, que crea reducción de población humana. Todas estas cuestiones que le ayudan a ellos a tener más poder y control, porque por ejemplo con la agenda LGTB con sexualidades que no se pueden reproducir. Claro, demografía controlada. Incluyendo la pedofilia. Demografía controlada. Cuestiones como el aborto que directamente mata a seres humanos en el vientre para que también reduce la población humana. Con también agendas como el mismo climático exagerado que literalmente te quiere prohibir formalmente la carne actualmente. Lo que te digo es asundar en la agenda. Encima también prohibir los carros como en Europa a partir del 2010. Alemania ya volvió de eléctrico a diésel. Como también en California, etcétera, etcétera. Que reduce la capacidad del ser humano. También como el propio socialismo que te mata de hambre como pasa en Venezuela y reduce el ser humano todo lo que le da al poder formal, a la izquierda. El fin que ellos quieren desde el principio del manifiesto comunista que es el poder y el control de todo, de todos los medios de producción citando el manifiesto comunista. Eso es lo que ellos quieren. Y toda esta agenda no es casualidad porque le da más poder y control. Porque toda esa lógica, todo aquello que le permite tener más poder y control, ellos la apoyan. No es por igualdad o inclusión, diversidad que ellos apoyan todo esto. Lo que está detrás de la igualdad de resultados, de la inclusión, de la diversidad, de toda esta locura es poder y control. Por eso son de izquierda, no por igualdad. Si hemos mencionado a tantas personas que probablemente, alegadamente, han participado de las actividades. De las vagabunderías. No, vagabunderías. Están comprobados que fueron a la isla. Lo que no te ha dado, no te sabe. Están comprobados que fueron a la isla. Pero si fuiste más de 30 veces, manito. Y hemos dicho todo eso. ¿Por qué diablo no podemos decir los dos dominicanos que estaban allá? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque yo no sé. Yo no sé. Pero yo quiero saber. Ahora, yo sé de uno. Hay dos. De uno sí yo sé que hacía vida en República Dominicana. Ah, no, había varios que se vivían aquí. Hacía vida en República Dominicana. Pero no será adulto como preso. Falleció hace poco. No, pero tú sabes de quién estoy hablando. Falleció hace poco. Ah, pero lo podemos mencionar. Exacto. En el tema, en el tema se ha mencionado, se ha hablado de que probablemente el señor Cisneros haya visitado la isla. Pero él es venezolano. Claro. Pero es dueño de este país. Un venezolano pero que hace vida de República Dominicana. Pero dominicano, aquí en República Dominicana. Los dos dominicanos que son John Doe 106, John Doe 122. John Doe, John que significa fulano y Doe que significa de tal. Es así. John Doe 106, John Doe 192. El primero fue cuatro veces en el Olita Express. ¿Cuatro? Cuatro. Pero hay gente que tiene 70 viajes. Tú y cuatro veces y dices, bueno, un día hace negocio. Lo que se quiere decir aquí y para hacer la diferenciación con tu palabra favorita, lo que dice Ariel es que una cosa es tener una fotografía porque una de esas personas lo haya hecho. Pero ir a la isla. Una muy distinta. No es ir a la isla una vez porque tal vez te invitaron y tú fuiste una fiesta. Claro, y tú hubieras ido a la isla si te invitan porque tú no sabes lo que está pasando ahí. Exacto. Exacto. ¿Qué se hacía? No, no. Sigue. No, que después de ir una vez estuvo a una segunda, una tercera, Ya tú sabes que... A ti no te gusta la berenjena. A mí no me parece justo tampoco. Por ejemplo, han mencionado a Cameron Díaz como a obra y a muchísima gente, pero se las menciona porque... Quizás fueron una vez. Exactamente. ¿Qué se hacía en la isla además de eso? Fiesta. Fiesta. Pero mi amor, había romo, comida, droga, todo. A ti te invitan a una isla, claro, con esta casa fabulosa y tú ves, te tiras en un avión privado. Es un coro y mira a esta gente porque tú estás viendo que son gente bien, que son gente nice. Tú no te estás esperando. Y mira la simulogía. Aquí las hacen fiestas así. Perdón, perdón. Aquí las hacen fiestas así. Vamos a hablar. ¿Tú sabes a quién hace fiestas así también? Aquí las hacen fiestas así. World Economic Forum. También. Yo no sé si llegan a la pedofilia, pero hacen cosas muy raras. No, no, pero aquí, aquí hay... Aquí hay dos casas. En Davos. Aquí hay dos casas. Una aquí en el distrito y una en ese campo. Todo el mundo sabe que hacen una fiesta. A mí me han dicho de una casa en Jarabacoa. Bueno, aquí en el distrito hay una de las zonas más exclusivas que hay. A mí no me han dicho nada. A mí no me han invitado. Yo me saco. Ni a la fiesta telemicro me han invitado. Porque yo quiero rechazar una invitación de esa. Yo quiero rechazar una invitación de esa y no me la han hecho. La simbología. Por ejemplo, a la fiesta que fue el Jeffrey. ¿Cuál es? La de Omar Siano. Y dice que es Eminem también. Que habló con los luminos activos. Miren la simbología. Mira, yo no dudo lo que dijo el Jeffrey. La fiesta que fue el Jeffrey que habló con el diablo. Santiago me dijo a mí. Santiago me dijo, mira, Connie, cuando yo subí ese programa. Se le puso muchos elementos satánicos. Él me dijo, cuando él subió ese programa, Santiago hasta echó el vehículo. Le dijo, yo tengo que quitar este programa de YouTube y todo. Con todo eso que le estaba contando el Jeffrey. Uno se ríe porque pasa aquí. Y uno cree que no. Pero había mucha gente poder. Es la isla. Mira la simbología. Porque el tema de la pedofilia conlleva una simbología muy especial y característica. Porque tú no puedes ir en internet y decir, ¿Quiere un menor? Hay un código. Quiero una mesa de tres patas así así en el latín web. Hay códigos especiales. Y pisa, ¿verdad? Una de las personas más involucradas ahí que era el América Sweetheart se le ha transformado mucho era Tom Hanks. Y busquen el Instagram de Tom Hanks. No, no, no. Más de 30 veces. No. Por eso. Tom Hanks. Tom Hanks. Y di que Eminem también. Pues lo quiero leer. ¿Por qué tú crees que no Eminem? Por Eminem. Preocupante. Y miren el Instagram de él. El Instagram de Tom Hanks. Miren las cosas tan extrañas que pone. Ah, me bucado. Como un mueble con un zapatico de niña arrosado. No. Abandonado. Un bobo de niño al lado de un río. Forest Gump no hace eso. Búscate eso. Chris Kippie. Chris Kippie que lo denunció la vez que fue a la isla y lo denunció. Amaneció muerto, suicidado en la Ruta 66. Y Tom había puesto en Instagram el día antes una foto de la Ruta 66 con un letro de Ruta 66. Ahí mataron a Chris Kippie que supuestamente se tiró en un carro. El que fue a la isla y quedó loco. Miren. Señora, yo vi a niños ahí llorando una locuísima. Dicen que el mismo Cork Cobain de Nirvana lo habían invitado y el tipo dijo yo soy sádico y esa gente hace vaina sadiquísima. Son locuísimas. Y la simbología que te estoy diciendo escúchame, Johnny, ellos rinden mucho culto a Baal que es el dios el dios no, perdóname señor el diablo el demonio Bueno, la palabra Baal significa dios Bueno, pero Dios es mal En el lado de los dioses En el otro mal De los ídolos Pero Baal que consume la inocencia para tu material hay que sacrificarle niños y miren Di la fuente para que sepan que esto no te está inventando Miren eso en la isla de Isten había una referencia de un templo a Baal como si fueran y a Murdoch también que son lo mismo ¿Por qué se dice que hay que reivindicar a Michael Jackson? Porque cuando fue allá a Michael Jackson las muchas muchachas Virginia Giffey declaró que él nunca estuvo con una mujer Incluso hay una referencia de que dicen A Michael no le gustaban las menores No, no, no Él tenía retraso No, no le gustaba Fue abusado también por sus padres y lo vendía A Michael Jackson lo vendieron de niños por eso él hizo hasta un parque de diversión en su casa para evitar muchas veces que niños fueran en situaciones como esas y hay que reivindicarlo Ahí entra la teoría de Freud y psicoanálisis Oprah no fue la que le dijo pedófilo a Michael Jackson Sí Y ella era pedófilo Pero es que hay que ver señores Vuelvo y digo hay que ver más de 10 veces Oprah Winfrey Ya tiene su habitación Oprah Perdón De la mejor amiga de Harvey Weinstein Perdón Porque estamos hablando como que si nosotros no vienen y no invitan más Por ejemplo A mi honey me dice Ey, este fin de semana hay una fiesta el sábado en una islita que se llama qué sé yo qué En Catalina Y mira, y yo le digo Y es verdad Y vamos por allá Y me dice Mija, me han dicho que es chulísimo Uno la pasa súper cool y va a fulano y fulano gente que uno entiende que son bien Todo el mundo va ahí Sí, pero tú vas una vez Claro, tú vas una vez No, porque tú puedes ir la primera vez Pero no vuelvo Espérate, espérate Si ya hay conocimiento público que ahí se hace pedofilia No, no, no Obviamente eso es lo que estoy diciendo Yo entiendo lo que ella está diciendo Claro La primera vez La primera vez Ahora cuando te dicen Ahora tú ha amanecido No, no, no No haces eso Pero ya tú no lo sabías Ni siquiera eso El hecho de que tú vas una vez a ti se te puede pegar una suerte de que alguien te invite una vez Pero cuando tú vas tres veces Ya tú eres un Ya tú eres un íntimo No Y te voy a decir una cosa No te van a invitar Te voy a decir una cosa Que si te invitan la segunda vez porque tú corres heavy No solamente eso Es porque tú eres ruling Es que no Que tú te comprometías Al momento que tú te exponías Tú te comprometías ¿Qué es a Justin? Ya tú te compras Te has comprometido Mándame cien millones de dólares para esto Y Jack Easton Ni siquiera participaba Él dejaba el avión Y por ejemplo Lo llamaba No había que invitarlo Llamaba a Furano Mira Brito Está disponible en la isla Hoy Ahora sí Coge el avión Ve para allá Te estoy esperando Y yo iba a casa de este Y cogí el avión solo ¿Lista? Green Lane guardaba Todos los fly locks Pero es lo que te digo Ya ves que Easton Ni iba a la isla Y dejaba que la gente fuera A descansar O a masajearse Lo que se hacía Bueno y ahí vimos Un hombre también Como lo de Celine Dion Que hablé una vez con Ariel De un comercial que ella hizo Que fue decepcionante Donde ella dice Estos niños no son nuestros Y hablaba del nuevo orden mundial Y ella llegaba A este lugar Donde los niños estaban en incubadora El lado rosado de un lado El lado azul de otro Ella tiraba como una especie de escarcha Y todos los niños se vestían de negro Y era diciendo Que ellos pueden elegir Y hacer lo que ellos quieran Y que esos niños no son nuestros Y hoy en día Yo creo que Celine Dion Está enferma de esa manera No es nada casual Adrenocromo Busquen eso Adrenocromo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!